Ojalá también le entendamos con peras y manzanas a lo del eclipse que viene el próximo lunes, 8. Está el doctor José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Franco, José, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer charlar contigo, Tocayo. Muchas gracias, gracias, doctor Franco, gracias, José. ¿Qué se espera para la ciencia el hecho del eclipse? Porque esto va a permitir, desde luego, estudios científicos, además de ser un espectáculo que no se va a volver a ver en 20 años. Así es, mira, los eclipses solares son bastante comunes, hay entre 2 y 3 eclipses solares cada año. La diferencia es que no los puede uno ver desde cualquier lado del mundo cuando ocurren. Y que pasen por nuestro país, pues es una bendición, un agasajo. Y hemos tenido la fortuna de tener un eclipse hace 6 meses, el 14 de octubre. Y ahora tenemos este otro eclipse, lo cual es un momento maravilloso para la sociedad y también para la ciencia. Exacto, a eso voy. A la ciencia. ¿En qué le beneficia el eclipse? ¿Qué pueden estudiar, por ejemplo, la atmósfera de la Tierra? Es correcto, es correcto lo que dices. Hay toda una serie de fenómenos atmosféricos que ocurren debido a que en el momento que la sombra de la luna pasa por una zona que estaba caliente porque teníamos insolación, esto hace cambios de temperatura, genera vientos y hace que las condiciones meteorológicas en toda la superficie de la Tierra a la parte alta de la atmósfera, pues cambien y sean muy diferentes a cuando no hay eclipse. Y bueno, esto lo estudian la gente en geofísica. Por otro lado, la atmósfera del Sol, la atmósfera extendida del Sol, es factible verla durante el eclipse, cuando la luna oculta completamente el disco solar. Entonces podemos ver el gas tenue, muy caliente, que es la atmósfera solar, se llama la corona solar, y se pueden hacer estudios de la corona solar. De hecho, va a haber un par de aviones que van a estar volando a lo largo de la sombra del eclipse con telescopios para poder tener un número mayor de minutos del eclipse y poder estudiar la corona solar. Finalmente, José Franco, ¿cuál es tu recomendación para los de a pie? Pues mira, un eclipse es maravilloso y la gente tiende a verlos sin protección, lo cual es un gran error. Tenemos que ser muy cuidadosos, cuidar los ojos, y si deseamos ver directamente el eclipse, lo tenemos que hacer con protección, porque de otra manera corremos el riesgo de generar una lesión permanente en la retina de nuestros ojos. Y como no hay nervios en la parte de atrás, ni siquiera nos damos cuenta de lo perturbador que llega a ser para la retina el tener la insolación tan fuerte, la intensidad de luz tan fuerte que tiene el doctor. Entonces, hay que ver, pero con protección, con lentes, con filtros certificados. Pues muchas gracias, José, gracias por estas clasecitas de eclipse, así muy curso rápido para todos nosotros y despertar un mayor interés por lo que va a ocurrir el próximo lunes. ¿A partir de qué horas puede ser perceptible ya, en mayor o menor grado, el eclipse? Mira, en la ciudad, digo, hay diferentes horarios, los horarios van a ser diferentes en los diferentes lados de la República, pero para la Ciudad de México, el eclipse va a iniciar un poco después de las 10.20 de la mañana. Correcto. Estaremos atentos, doctor, y ya comentaremos, si nos invitas a una conversación, claro, ya comentaremos lo que haya sucedido, cómo lo hayas visto. Que estés muy bien, doctor, es un gusto enorme poder saludarte. Igualmente, igualmente. Hasta luego, doctor Franco. Gracias, buenas noches. José Franco, investigador del Instituto de Astronomía y Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México.